¡Hola de nuevo Infonauta! Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva en esta ocasión traigo un vídeo especialmente pensado a todos aquellos que tenéis impresora 3D y me contáis que tenéis algún tipo de problema a la hora de imprimir me refiero a que el resultado no es el que se espera pues bien en esta ocasión te traigo una guía de soluciones a problemas de impresión 3D interesante ¿verdad? ¡Comenzamos! bueno en primer lugar tendremos que abrir nuestro navegador abrimos Google el buscador y ponemos guía resolución problemas impresión 3D le damos a Enter para realizar la búsqueda y como ves la primera alternativa que me da proviene de una página que se llama León3D yo te recomiendo esta y muchas más pero yo te recomiendo esta guía vamos a echarle un vistazo y te explico cómo funciona en principio como ves en un primer lugar tenemos una descripción que te recomiendo que leas y a continuación tenemos diferentes miniaturas indicando muchos de los problemas que me contáis en los comentarios de los vídeos pues bien si tu problema por ejemplo es este pinchas directamente en esa imagen y nos lleva a la parte inferior de la página que son las soluciones y nos indica cuál es el problema que representa esa fotografía y cuáles son las alternativas o posibles soluciones como ves en este caso en concreto me está diciendo 5 alternativas o 5 posibles factores que deberíamos revisar para solucionar con sencillamente pinchar sobre cualquiera de ellos como ves se despliega explicándome a que se refiere cada uno de esos aspectos como ves puede llegar a ser de extrema utilidad para ayudarte a conseguir una impresión cercana a la perfección de modo que te la recomiendo encarecidamente y si tienes compañeros o conocidos que tengan impresoras 3D te recomiendo que les compartas este vídeo para hacerles llegar esta información que les será de extrema utilidad bueno eso es todo muchísimas gracias por compartir mis vídeos en tus redes sociales gracias por suscribirte y por darle a la campanita de notificaciones muchísimas gracias por tus comentarios y por tus likes nos vemos en una nueva entrega de tu canal de youtube infoductiva hasta pronto infonauta ah 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 ¡Gracias!